Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a una nueva aventura, esta vez nos encontramos en la ciudad de Iquitos Para llegar a Iquitos existen dos vías, la vía fluvial y la vía aérea Nosotros optamos ir en avión comprando los pasajes en la empresa Viva Air Y después de una hora y media de viaje acabamos de llegar a la ciudad de Iquitos En Iquitos existen numerosos hospedajes y hoteles de acuerdo al bolsillo del viajero Yo decidí hospedarme en el hotel Aloe Uca ubicado en la calle Condamine cuadra 2 a tan solamente 3 cuadras de la plaza de armas de Iquitos Y ahora amigos después de habernos alojado en nuestro peaje Nos estamos dirigiendo al mercado central a tomar un rico desayuno Y listo amigos, llegó la hora del desayuno Les presento mi desayuno de hoy día Vamos a probar un cuane Una gumita Esto es tamalito Selvático Y empanada de Iquitos Muy recomendable en verdad Y luego de un suculento desayuno amigos Nos estamos dirigiendo a la plaza de armas Estuve desayunando en el restaurante Jodería Tutti Frutti Que está al frente del mercado central en la calle Sargento Lores cuadra 5 Y bueno, solo me tocará caminar 3 cuadras hasta llegar a la plaza de armas Y disculpen si salgo con la cara de no haber dormido bien La verdad que mi vuelo salió a las 5 de la mañana Tuve que estar 3 y media de la mañana en el aeropuerto Así que ya se imaginarán el porqué de las agujeras Malazo Y listo amigos Nos encontramos en la plaza de armas de Iquitos Donde vamos a encontrar algunas de las casonas de la época del caucho más representativas Ya les voy a mostrar cuáles de estas casonas encontramos en la plaza de armas La iglesia matriz Iquitos Es una iglesia de estilo neogótico Localizado específicamente en el centro de Iquitos Y fue inaugurada en el año de 1919 Amigos, detrás mío se encuentra la casa de fierro La cual fue construida en 1890 Y es considerada la primera casa prefabricada de América Su diseñador fue nada más y nada menos que el mismo de la torre Eiffel de París Y es considerado uno de los iconos arquitectónicos de la época del caucho Y les comento amigos que Iquitos es una de las ciudades más grandes Aisladas en la cual solamente se puede llegar O por vía aérea o por vía fluvial Caminando por el centro de Iquitos Te encontrarás con muchas más casonas de la época del caucho Aquellas casonas que fueron testigos de la época de máximo esplendor de la ciudad amazónica Amigos, detrás mío se encuentra el Ex Hotel Palace Que es considerado el primer hotel de lujo del Perú Y fue construido entre los años 1908 y 1912 Y es 12 años más antiguo que el Hotel Bolívar que se encuentra en Lima El Ex Hotel Palace es considerado la joya arquitectónica más representativa De la época del caucho aquí en la ciudad de Iquitos Y si te encuentras caminando por el malecón Tarapacá No olvides visitar el Museo Amazónico O también conocido como el Museo de Culturas Amazónicas El costo de la entrada es totalmente gratis El museo está dedicado principalmente a las comunidades nativas de la Amazonía Y cuenta con una colección de 30 estatuas representando a las diferentes comunidades nativas de la Amazonía Y también cuenta con una galería fotográfica de Iquitos durante la época del caucho Adversed by 2018 Y el museo está dedicado a la capacidad de las estatuasades ATive en la Amazonía Chi andra塔 de Albino El Museo de Punción y Nariz Y el museo está dedicado a la track de la industria Ára Y el museo de Vallón El Museo de libr Publino un dato muy curioso amigos que cuando amanece en Iquitos detrás de esta ventana se puede ver el sol y también cuando atardece como podemos ver la puesta del sol por medio de esta ventana debajo del bulbarriquitos vamos a encontrar una asociación de artesanos donde comerciantes que venden sus artesanías propias de acá de Iquitos este lugar se llama complejo de artesanos anaconda qué tal buen día es una piraña de verdad pero es bien grande piraña negra especiales cuáles me recomiendas de aguaje tengo el aguaje tengo el camu camu tengo también el coco coco tenemos así dame una aguaje por favor de tres por favor la casa moray es otro de los iconos arquitectónicos importantes Iquitos durante la época del caucho fue construido entre los años 1910 y 1913 por el varón del caucho luis felipe moray ahora estamos yendo a conocer uno de los barcos más representativos durante la época del caucho que actualmente funciona como museo explicándonos lo que era Iquitos en ese momento en la época del caucho este barquito se llama el museo barco ayapúa el museo barco histórico ayapúa se encuentra posicionado a orillas del río italia y al pie de la plaza ramón castilla en la ciudad de Iquitos fue construido en hamburgo alemania en 1906 con la finalidad de surcar en las profundidades de la línea peruana recolectando miles de bolas de caucho para su posterior traslado al puerto de Iquitos de lunes a jueves la entrada general acá en el museo barco ayapúa cuesta 10 soles de viernes a domingo el costo general es de 15 soles la época del caucho no solamente trajo bonanza y progreso para la región también trajo consigo lamentablemente la explotación de los pueblos indígenas terminada nuestra visita al museo barco ahora nos dirigimos al puerto de nanay ahora amigos nos encontramos en el puerto de nanay un lugar muy turístico debido que aquí pueden encontrar diversos plazos platos exóticos como el suri pueden encontrar el pescado ahumado estamos tomando aguajina la aguajina es un refresco típico de la selva está a base del aguaje que es tenga fruta de aquí desde aquí el puerto de nanay a 15 minutos en bote o también conocido como peque peque vamos a llegar al caserío conocido como barrio florido en barrio florido vamos a conocer dos lugares el fondo pedrito y la quebrada de barrio florido no recuerdo muy bien el nombre exacto pero es un lugar muy pero muy bonito ahora nos dirigimos al caserío de barrio florido nos espera un viaje de 15 a 25 minutos desde el puerto de nanay el pasaje para barrio florido está a 4 soles y después de 25 minutos por las aguas del río nanay acabamos de llegar a barrio florido desde el embarcadero hasta el fondo pedrito hemos caminado aproximadamente 5 minutos acabamos de llegar amigos al fondo pedrito el fondo pedrito posee piscigranjas en donde destacan la crianza de paiche sábalos guquichicos pacos así también posee piscinas con lagartos y boas les comento amigos cuando pagas la entrada de 10 soles en el fondo pedrito les entregan esto que es comida para los peces y para los lagartos y también para que puedan alimentar al paiche ahora llegó el momento de alimentar a unos pececitos muy conocidos aquí en la selva que se le denomina paco y vendría a ser el primo de la piraña así mismo en el fondo pedrito podrás encontrar estanques de victorias regias que es la planta flotante más grande del mundo y después de haber alimentado a los primos de la piraña hemos venido a alimentar a unos reptiles que son un poquito peligrosos para el hombre que son los lagartos ahora amigos acompáñenos a alimentar a los lagartos aquí en el fondo pedrito al agua y a los lagartos aquí en la silla me quedo y y listo amigos terminamos de visitar el fundo pedrito las actividades que puede realizar en este lugar solamente alimentación de pacos paiches y lagartos no es un fondo muy grande que se diga pero es muy importante venir a visitar este lugar que es uno de los atractivos turísticos de quitos aquí en el caserío de barrio florido ahora nos irrumpamos en visitar otro lugar muy conocido en barrio florido la quebrada el rancho ahora amigos nos espera 10 minutos de caminata hasta llegar a la entrada el costo del pasaje el auto taxi de barrio florido hasta la entrada es de 2 soles por persona así que vengan a conocer este lugar muy hermoso pero ya lo van a ver en el stop listo amigos ya estamos en la quebrada del rancho hemos pagado 5 soles por la entrada a este lugar ahorita lo vamos a conocer y listo amigos terminé de darme un buen chapuzón en las aguas de la quebrada del rancho el agua estaba en su punto muy refrescante para este calor que en verdad ha hecho lo que ha querido con mi cuerpo lo más que me ha puesto bloqueado bueno amigos eso ha sido todo por hoy sé que ha habido algunos lugares más que dejé suelto que no los he podido visitar hoy día pero eso será motivo para otro vídeo más así que espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse compartir mi vídeo y nos vemos en la siguiente aventura no olviden suscribirse